Sinceramente, lo conocí a Gabriela, me lo he visto gigante en televisión y en los programas que manejamos para ver jugadores y lo había visto y me gustaba, pero la verdad es que transmite muy buenas sensaciones, no solo la predisposición del trabajo, lleva pocos días también y es importante que a nivel humano se le vea muy integrado, la verdad es que ha entrado muy bien en el grupo, es un chico muy sencillo, muy cercano, la verdad es que muy bien. Y en el fútbolístico las emociones naturalmente son muy buenas, trabaja mucho, a mí me está gustando mucho todo lo que hace y luego sí que es verdad que tiene similitudes con Maxi, en el sentido de que es un delantero fuerte, es un delantero de referencia, va muy bien arriba, es un jugador de... Pero transmite además, se ve que va a ayudar mucho al equipo a nivel de trabajo, eso es importante, el tema no solo es lo que nos va a dar en ataque, va a ser mucho, sino que también las emociones que nos desconecta defensivamente, con lo cual también es importante. Y hemos probado ya jugar con los entrenamientos que hablamos, aunque llevamos muy pocas sesiones, con un compañero arriba en ataque y se ha desenvuelto muy bien y cuando lo hemos hecho incluso algún partido de los modificados que hacemos, lo hemos hecho jugar solo y también se desenvuelve bien, juega muy bien de cara, tiene buena llegada, tiene la portería siempre... La verdad es que ya digo que lo que lo conocíamos, sabíamos que era un buen futbolista y lo que transmite es que va a ser un jugador importante. Si además de eso, se confirma lo que hablamos de la llegada de Santi, lógicamente la sensación es que ofensivamente el equipo tiene más variantes, tiene más posibilidades, encima si vinieras antes de eso es un gol que también en un momento dado puede en otros sistemas encajar bien en otras posiciones por su movilidad y su trabajo, yo creo que acabaríamos ofensivamente teniendo un equipo tan fuerte y incluso un poco más que el año pasado.